Así corre. Pobre plantita la va a matar ahí con el agua. Ya, no, amor. No, amor. ¿Qué hace la brasa, pastor? Échese una ahí. Ay, qué rico ese atón. ¿Le echó la abuelita? Sí. La abuelita, la carnation, que la ven. ¿Qué más? Galleta maría. Está caliente. Estamos troviando el atole de Guamuche, Sinaloa. La futura lanzadora. Tashi, hola. Un hot dog normal, está como tanto así de grueso. De verdad. Tashi, say hi. Hi. ¿Qué pasó, Tashi? No, no, no. Nada más. Costilla para azar. Pero en la mexicana, pastor. No, estaba en el mundo. No creas que la ingo se vuelva. Chica, ¿qué haces? Está velando los elotes. Oh, sí, es cierto. Chica, se comen los elotes. Sí los comes. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Coco. Coco. Yay. Oh, sí, I want to see Coco. You want to see Coco? Yeah. Oh. You sound cute. Ahí está churro. Es ice cream and churro. Ice cream, churro? Sí, this is your dessert. Yeah, it's a good job. In three hours, I made $40. I'm going to call youengodars. $40. Gracias por ver el video